En dos semanas la identificación de cuerpos del siniestro de German Wins habrá finalizado. Hoy los servicios de rescate han informado de la evolución de sus pesquisas. Tienen referenciados 78 cadáveres, sin embargo la investigación no podrá finalizar sin la segunda caja negra. Completará la información extraída de las conversaciones de Camila. Miriam Márquez, buenas tardes. ¿Hay cierto alivio ahí en Levernet por el buen ritmo de los trabajos? Sí, están avanzando a muy buen ritmo. De hecho hoy nos informaban que ha identificado 78 perfiles de ADN. Esto no quiere decir que se haya identificado a 78 personas, sino que se han conseguido aislar unos perfiles que ahora hay que contrastar con las muestras de ADN que han aportado las familias. Hasta que no acabe todo el proceso no se va a informar a las familias. Y hay otra nota positiva porque nos decía el alcalde de Levernet que ya hay una fecha para el fin de los trabajos. Será el próximo 12 de abril. Todo ello en un día marcado por las duras conversaciones que han quedado grabadas en esa caja negra.